¿Qué le suele pasar a un perro que por la noche cruza una autovía y de repente se ve a lo lejos dos luces que van hacia él? Se paraliza. Y eso pensaba que la sociedad española estaba viviendo una parálisis viendo llegar precisamente aquel coche que le iba a atropellar. Ese coche llamado golpe de estado, llamado dictadura, llamado totalitarismo democrático, llámalo como quieras, personificado en la investidura de Pedro Sánchez para un nuevo mandato de cuatro años. Pero parece que las cosas inician a cambiar. Y en este vídeo te voy a hablar de las consecuencias que puede tener para la sociedad que Pedro Sánchez siga investido cuatro años más. Y esto ya lo han dicho sus futuros socios de gobierno y te lo enseñaré. Y también cuál va a ser la respuesta que está preparando la sociedad civil a través de los empresarios, empresarios, las organizaciones empresarias que pueden ser los grandes salvadores a nivel de agentes sociales, pero sólo si se dan cuenta de que su seguridad jurídica como empresas está en riesgo, está en peligro y que entonces deben iniciar a mover ficha. Venga, lo vamos a ver en el vídeo. La verdad que ojalá se termine pronto esto y volvamos a una normalidad democrática porque quiero dedicarme a entrar más en temas de psicología, más técnicos y, bueno, la actualidad como que manda, hay una actualidad tan importante que no puedo parar de ir tratando de sensibilizar sobre lo que está ocurriendo. Esto es lo que decía Pérez Aragonés ayer y que nos permite entender cuál va a ser el alcance de la amnistía y el hecho de que la amnistía no es el final de un proceso, sino que va a ser el principio de algo mucho más gordo que puede pasar una vez que los políticos se den cuenta que son impunes y que prácticamente el suplantar al poder judicial les va a permitir, a través de la amnistía, de esa ley de amnistía, les va a permitir hacer muchas más cosas. Y aquí lo anticipa Pérez Aragonés. La amnistía no es un punto final. No cierra el conflicto porque no lo puede cerrar. Porque estaríamos exigiendo a la amnistía que produzca unos efectos que no puede producir. El conflicto se cierra con democracia. El conflicto se cerrará reconociendo los derechos nacionales de Cataluña. Lo dijimos desde el primer momento que la amnistía no era suficiente, sino que había que dar una respuesta a los derechos legítimos de la ciudadanía de Cataluña. Por lo tanto, la amnistía, avanzar hacia el derecho de decidir el futuro, hacia el derecho a la autodeterminación, evidentemente, para poner todo esto al bienestar de la ciudadanía de Cataluña. Por lo tanto, la... Entonces, la cuestión es que primero la amnistía y después va la autodeterminación de Cataluña, buscada sea como fuere. Bien. Una vez que los políticos se dan cuenta de que pueden aprobar esas leyes y que no hay consecuencias, ¿qué más cosas pueden hacer? Imagínate, te voy a poner un supuesto. Si Pedro Sánchez se da cuenta de que puede hacer esto y que la sociedad civil no reacciona, prácticamente está teniendo como demostración el hecho de que puede seguir sosteniendo, tensionando a la sociedad con más medidas que le favorezcan. Y a lo mejor, más medidas que le favorezcan pueden ser aprobar por decreto ley o por las fórmulas que se pueda inventar una ampliación de mandato, como hizo Putin en Rusia, para más años. A lo mejor al principio lo hace para cuatro años más. A lo mejor al principio crea una ley, aunque yo creo que no existe esa ley que limita los mandatos a solo dos mandatos por presidente. Creo que simplemente es una norma no escrita que se había iniciado a mantener con Aznar, que fue el primero, creo que si no recuerdo mal, que la mantuvo dos mandatos y marcharse. Pero bueno, imagina que prepare una ley para extender los mandatos en lugar de cada cuatro años a ocho años. Si le ha permitido esta mayoría pasar una ley de amnistía, ¿por qué no le va a permitir extender el mandato a ocho años o a doce años? Si esto les va a permitir a aquellos que les apoyan ganar algo, porque al final es todo esto, es yo te voy a dar para que tú me votes, ¿no? Por ejemplo, imagina como poco a poco podríamos ir hacia un estado más totalitario, hacia incluso una dictadura, simplemente porque hay unos cuantos que han secuestrado las instituciones y se hacen favores entre sí, intercambiando votos para mantenerse en el poder. ¿Por qué no puede pasar eso? ¿Quién te va a excluir esta posibilidad viendo que están aprobando una ley para cancelar el delito que han cometido unas personas, unos criminales que han sido condenados por ese delito, hasta el punto de que algunos han tenido que salir de España para no ser encarcelados? Si son unos criminales, es decir, están permitiendo eliminar el delito que condena a esos criminales para que esos criminales puedan gobernar, y si gobiernan unos criminales, ¿estás al seguro? ¿Vas a tener una seguridad jurídica tú suficiente como para poder hacer lo que quieras? ¿Podré siempre volver a Italia, eventualmente? Tal vez pensarás que estoy siendo demasiado crítico o demasiado tremendista hablando de golpes de estado, de dictadura, pero es que hablo de eso porque ellos mismos lo dijeron hace muy poquito. ¡Viene este vídeo! Lo repito para que quede claro, ni amnistía ni nada de eso. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía, y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá, primero por convicción personal y política, en segundo lugar porque la Constitución no solamente era española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arruina cuentas ante la justicia. Lo cual es normal, es normal que hoy haya sucedido todo esto frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español. ¡Felipe, mayor, defiende tu nación! ¡Felipe, mayor, defiende tu nación! ¡A la frontera! ¡A la brontera! ¡A la frontera! ¡A la frontera! ¡Felipe, mayor, defiende tu nación! ¡ ladder! ¡Suscríbete al canal! ¡Imbáciles! Y parece ser que quienes van a tomar las riendas, según dice la razón, van a ser los empresarios. Bien, dice, rebelión empresarial a la vista contra Sánchez, este artículo. Es un artículo de ayer, dice las declaraciones de la señora Botín, máxima responsable de Banco Santander, si al final el fisco confisca hasta el 50% de los ingresos de un particular o una empresa, está desincentivando la actividad. Repsol ha manifestado su preocupación por el caos, ha avisado que congelan inversiones por un valor de unos cuantos miles de millones de euros. Bueno, en fin, tenemos aquí, dice, pero no parece que estemos ante una auténtica rebelión empresarial con todas las de la ley. Sin embargo, puede que termine llegando y eso a pesar de que el mundo del dinero es de por sí miedoso y tiene que estar, pero que muy harto para que declare la guerra al gobierno de turno. Pero, tal y como van los acontecimientos, yo no descartaría que esa rebelión llegase, dice César Columbares, ¿no? Por lo visto. Yo tampoco lo descarto y creo que debe de ser el próximo movimiento en el tablero. Yo creo que cualquier trabajador, si la empresa dijera, cerramos hoy, para que vayas a manifestaros, muchos lo harían. Un cierre patronal creo que sería el movimiento más claro y más pacífico para dar a entender un posicionamiento de la sociedad. O sea, mientras estemos preocupados por tener que ir a trabajar para pagar nuestras facturas a final de mes, al final no vamos a manifestarnos. ¿Quién se puede manifestar? Son aquellos que queman las calles cuando es el PSOE el que está a la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque el PSOE tiene rehén financiero. El PSOE y los partidos de izquierda normalmente suelen tener de rehén financieros a muchísimas personas que viven del dinero que no es suyo. Muchísimos funcionarios que a las 3 de la tarde han terminado de trabajar también. A muchísimos jóvenes que viven también de ayudas. Claro, todas esas personas que a partir de las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde no tienen una preocupación para que tener que trabajar y mantener abierta una persiana, porque si no, los costes de su actividad, de su local, de no estar presente, les van a fagocitar. No van a poder manifestarse. Y es ahí donde la batalla está perdida a nivel social. Quien te va a quemar los contenedores no va a ser un autónomo que necesita trabajar hasta las 10 de la noche para pagar sus facturas. Quien te va a quemar la calle es una persona que, bueno, está aburrida y tiene esa posibilidad y no tiene consecuencias siquiera a nivel legal, penal o social por hacerlo. Entonces, esto es un elemento importante. Creo que al final, si debe de haber una protesta, esa protesta debe de venir de las patronales, debe de venir de las organizaciones empresariales, que son aquellas que se tienen que mover y tienen que mover ficha para que realmente la sociedad se haga de sentir, la sociedad realmente tenga posibilidad de salir a la calle y se vea cuántas personas son realmente aquellas que están en contra de estos pactos y de estas medidas, de estas decisiones políticas. Y no es que la sociedad española esté dormida. No, la señal es que es un viernes por la tarde que van unas cuantas personas ante la sede del PSOE y no un miércoles o un jueves o un lunes por la mañana. No, un viernes por la tarde, que es cuando supuestamente pueden descansar o no están trabajando. Esto es fundamental. Es fundamental que si de verdad la sociedad quiere despertar, las organizaciones empresariales tomen las riendas y den permiso a sus trabajadores a través de un cierre patronal, a sus trabajadores, para ir a manifestarse y que se vea realmente cuál es el tamaño real de las personas que están en contra de estas decisiones, de estos movimientos políticos. Y este es mi análisis de la sociedad, tal y como se está moviendo ahora mismo. Y bueno, veremos cómo van a sucederse los acontecimientos, pero yo creo que sí, creo que el próximo movimiento va a ser necesariamente algún movimiento que provenga desde las organizaciones empresariales. Pero cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto. Escríbeme en los comentarios. Si estás suscrito, pues perfecto. Si no lo estás, suscríbete y activa la campanita para saber cuándo te va a llegar el aviso para el próximo vídeo. Dale like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo.